Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron la tres Berramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la diopa a repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron la tres Berramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la diopa a repetirlo otra vez Dime, beba, te echa lleno y te pasa a buscar Yo le llevo donde los demás, tú sabes que no le llevo Río de botellas de champán, de lo que puedes brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate A ver combinar con la merced de granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que yo no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que yo no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta, vete pa' Canarias Sin el equipaje, sin viajes de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te dejo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como a quien graba combi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirando a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por lo menos a tu beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos tiraron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirla otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Igualamente la polla y todo lo que es mío Que yo no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Igualamente la polla y todo lo que es mío Que yo no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele